Bueno, buenos días a todos. Ahora vamos a estar con Ana Cirujano, que es la organizadora de la Work Camp de Torre Rodones, que nos ha invitado a todos, con lo cual que vayáis. Y además de eso, ella es diseñadora de negocio digital, especialista en branding, en tipografía. Y bueno, vamos a aprender mogollón con ella. Gracias, Ana. Buenos días a todos y muchas gracias por haber elegido el auditorio. Tengo a dos compañeros ahora mismo dando dos charlas fantásticas. Por suerte tenemos WordPress TV, así que podemos, tanto vosotros como yo, verlas en casa. Así que no nos las perdemos. También quiero dar las gracias a la organización de Work Camp Zaragoza, que está haciendo una Work Camp estupenda. Ayer disfrutamos mucho del Contributor Day. Sé lo difícil que es seleccionar ponentes, así que me siento una verdadera privilegiada por estar aquí con vosotros, compartiendo un poquito de lo que sé sobre diseño y sobre trabajar con clientes, otros desarrolladores y otros colaboradores. Y es de lo que vamos a hablar, pero primero me voy a presentar un poco mejor. Soy diseñadora de negocio digital. Antes decía que hacía webs para clientes, ahora digo que colaboro y les ayudo con sus negocios digitales, porque al final es lo que hacemos. Como ha dicho el compañero, soy coorganizadora de la Meetup de WordPress Torrelodones y este año, en marzo, tenemos la Work Camp. Espero que vayáis. Torrelodones es un pueblo muy bonito de la Sierra de Madrid y espero que vengáis a disfrutarlo. Soy orgullosa embajadora de Piensa Solutions. Si no lo conocéis, es una empresa de hosting española. Tiene precios bajos e incluso tiene un plan de hosting gratuito. Así que no hay excusa, todo lo que aprendamos hoy en esta Work Camp, pues instalamos nuestro WordPress en Piensa Solutions y lo probamos. Soy podcaster, tengo un podcast con Pablo Moratinos, también compañero que tiene una charla en esta Work Camp. Está aquí sentado, muchas gracias Pablo. Hablamos de branding, de negocio digital, de diseño, de marketing, de analítica. Y de todo esto también enseñamos en nuestra academia, que tenemos también conjunta, Tres y Media School. Y bueno, el hashtag de, o sea, el usuario de Twitter es acirujano, por si queréis ir etiquetando cosas de la charla y de la Work Camp. Luego lo retuiteamos y así llegamos a más gente. Siempre me gusta empezar las charlas definiendo los conceptos. ¿Qué es el feedback? ¿Qué es pedir feedback? El feedback es una herramienta de comunicación que nos sirve para saber, en este caso, feedback de diseño web, pues para saber si el diseño que estamos haciendo, para contrastar si está alineado con los objetivos del proyecto. Y pedir feedback básicamente es compartir el diseño con otra persona para que nos dé sus argumentos sobre su punto de vista acerca del diseño. En función de la persona que sea, pues nos dará un punto de vista u otro. Básicamente. ¿A quién pedir feedback? Sobre todo lo más importante es pedir feedback a las personas que tengan poder de decisión. Porque si no, vamos a tener en cuenta lo que nos digan. Y si no tienen poder de decisión, pues no va a servir para nada. Esto parece obvio, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta para no perder el tiempo. Básicamente, tenemos que pedir feedback a tres tipos de stakeholders, que se llaman compañeros de trabajo y mentores. Me refiero a otras diseñadoras y otros diseñadores que nos puedan ayudar a mejorar nuestro diseño. Antes de enseñarlo a otras personas, como desarrolladores o clientes, podemos pedir feedback a compañeros de trabajo, a otras personas que se dediquen a lo mismo que nosotros, para que nos den su punto de vista. Eso sobre todo en los comienzos o al final. Eso en cualquier momento. A los desarrolladores es muy importante, y desarrolladoras, es muy importante que les pidamos feedback. Es básico. Lo que se llama Developer Hand-Off. Es básico que lo hagamos también desde el inicio del proyecto para que nos digan si el diseño está dentro del alcance de la propuesta, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Si lo que estamos diseñando cumple con los objetivos desde ese punto de vista. Que no nos pasemos, sobre todo. Y el cliente, por supuesto. En esta charla me voy a basar en, sobre todo, en todas las recomendaciones y consejos que voy a dar. Son dirigidas a pedir feedback al cliente. Aunque, bueno, vale. Muchos de los consejos valen para compañeros o desarrolladores. Es importante porque, sobre todo los que somos freelance, autónomos, muchas veces trabajamos solos. Y yo creo que es un error. No compartir el diseño con otras personas. Porque nosotros no tenemos toda la información sobre el proyecto. El cliente conoce mejor que nosotros los objetivos de su negocio. Tenemos que ayudar a que nos retroalimente. Que es lo que significa la palabra feedback. Retroalimentación. La desarrolladora, el desarrollador, conoce mejor si luego lo que estamos diseñando se va a poder implementar. Y ya no solo se va a poder implementarlo, sino si le va a llevar demasiado tiempo o si está dentro de lo que hemos presupuestado. Entonces, es muy importante que preguntemos constantemente si vamos por buen camino. Si no, nos va a salir muy caro. Para mejorar el diseño final y para asegurar que estamos cumpliendo los objetivos. ¿Cuándo pedir feedback? Constantemente. He puesto al inicio del proyecto, durante el proceso de diseño y al finalizar el proyecto. Porque muchas veces recibimos el briefing del cliente, nos ponemos a diseñar, igual pasan dos o tres semanas y entonces lo compartimos. Y eso yo creo que no funciona nunca. Nunca, nunca, nunca. Cada vez que, yo creo que por cada fase del proyecto tenemos que compartirla. Y os recomiendo que lo hagáis cuanto antes. Porque si no, es que es muy fácil equivocarse. Y ahora voy a ir ya, después de haber definido estos conceptos, a dar recomendaciones más concretas. Después al final de la charla va a haber tiempo para preguntas. Voy a intentar que haya lo máximo tiempo posible. Para también ajustarme a vuestras expectativas. Voy a beber agua porque en Zaragoza hace mucho frío y es un ambiente muy seco. No porque estén nerviosas ni nada. Venga, vamos a aprender a pedir feedback de manera efectiva. Porque en función de cómo pidamos feedback nosotros, lo vamos a recibir. Lo primero que he puesto es parte de la confianza y el respeto. Al final, las relaciones con los clientes son relaciones que se tienen que basar en la confianza. Tenemos que hacer sentir a gusto al cliente. Que sepa que está en un entorno en el que puede decirnos lo que quiera. No intimidar al cliente. Muchas veces tenemos una actitud igual de poco receptiva y el cliente no se atreve a decirnos lo que opina sobre el proyecto. Tenemos que dar confianza. Al final, son relaciones personales. Y como todas las relaciones personales, tenemos que crear un buen clima para que el cliente confíe en nosotros y esté cómodo y a gusto. Y además, al final en la vida todos son contactos, interactuar. Y con nuestros clientes tenemos que tener muy buena relación como persona con la que tratamos. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Siempre decimos, cuando das feedback no puedes decir si te gusta o no te gusta. Ya, ya. Pero es que a veces preguntamos, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Sí. Claro, ese es el primer error. Los clientes nos van a decir, nos van a dar feedback según nosotros hagamos, según las preguntas que les hagamos. Entonces, tenemos que hacer preguntas muy concretas, ¿no? Preguntas concretas sobre aspectos concretos del diseño y específicos. Es importante aportar contexto y siempre describir los porqués de las decisiones que hemos tomado para cada uno de los componentes, de las páginas y de las secciones que hemos diseñado. Explicar siempre. O sea, nosotros cuando diseñamos tenemos en cuenta los datos que hemos recogido en la analítica, que nos ha pasado la persona que ha hecho el estudio o el SEO, que nos pasa todo el estudio de palabras clave para que nosotros hagamos, o nos pasa directamente la estructura y nosotros en base a todos esos datos que hemos recogido y nuestra experiencia y nuestros conocimientos de UX, etcétera, y de diseño visual, hacemos nuestras composiciones, ¿no? Pero no lo hacemos, o sea, siempre nos basamos en algo, ¿no? Pues es esas decisiones que hemos tomado las que tenemos que explicar cuando pedimos feedback. No decir simplemente, ¿está bien así? No, sino explicar, hemos diseñado esto de esta manera por estos motivos, ¿no? Siempre aportar contexto. Y que hemos tenido en cuenta para diseñar cada cosa. A veces somos específicos, pero insisto en que, bueno, no leáis la parrafada, ¿eh? Luego voy a compartir la presentación y ya la leéis tranquilamente. Insisto, ¿no? En que hay que explicar. A veces damos opciones, pero no explicamos qué implicaciones tiene cada opción. Bueno, pues cuanto más didácticos seamos con el cliente, mejor feedback nos va a dar. Sobre agradecer el feedback no es tanto dar las gracias, ¿no? Y decir, ah, pues muchas gracias. No, sino esperar el feedback, recibir el feedback en actitud de agradecimiento. Con el convencimiento de que lo que nos diga el cliente va a hacer que el proyecto mejore. Que vamos a estar orgullosos del proyecto, que lo vamos a poder publicar en nuestro portfolio y que nos va a permitir avanzar, nos va a permitir estar alineados con los objetivos, con lo cual el cliente volverá a contratarnos. O sea, que cualquier cosa que nos diga el cliente, aunque nos dé más trabajo, el feedback que nos esté dando, va a servir para poder ser mejores profesionales. Entonces, estar siempre con una actitud de agradecimiento y valorando mucho lo que el cliente comparte con nosotros. Pero es verdad que no siempre hay que hacer caso a lo que dice el cliente. Y además, la responsabilidad es nuestra, ¿no? Sobre todo tener en cuenta que las diseñadoras somos nosotras y el proyecto lo vamos a... Tenemos que hacer cosas con las que estemos seguras de que van a ir a buen puerto. Entonces, hay veces que los clientes piden cosas que no están fundamentadas. Entonces, tenemos que insistir en que no nos podemos basar en sus gustos personales, sino en otros datos. Que nos vayamos a tener mayor seguridad de que eso va a funcionar. A veces es verdad que ya nos rendimos y decimos, bueno, pues mira, si lo quieres ver de forforito, te lo pongo ver de forforito. Pero bueno, por lo menos intentar explicarle al cliente por qué un color u otro es más adecuado. He puesto todos los ejemplos de colores porque para mí también los colores son muy subjetivos y muy arbitrarios. No me creo mucho lo de la psicología del color porque un 20% de la población no ve los colores como lo vemos los demás. Entonces, la mayoría de los colores no... Luego las pantallas que tengamos, la luz, en fin. Es muy arbitraria. Pero bueno, sobre todo tener en cuenta que somos responsables del trabajo que hacemos. Aprovechar las ventajas de la cocreación. A mí me encanta hacer partícipes a los clientes del diseño. Incluso hay decisiones que hago que ellos crean que las han tomado ellos. Aunque en realidad... Hay que tener mucha mano izquierda, mucha psicología. Y yo al principio, cuando empecé, yo llevo 16 años diseñando. 10 por cuanta ajena y 6 como autónoma. Y claro, con cada proyecto vas aprendiendo estos truquillos de psicología del cliente. Tienes que saber qué tipo de cliente es. Si es de esos clientes que siempre quieren participar en el proyecto porque es su proyecto, es su hijo, es su web. Y tienen muy claro cómo la quieren hacer. Aunque pueden que estén muy equivocados con sus argumentos. Entonces, claro, tenemos que dejarles que sientan que el proyecto lo han diseñado ellos. Y que incluso palabras tuyas las hagan suyas. Eso es el mayor triunfo. Y además, el cliente es el que paga. Entonces, tienen que estar contentos con el proyecto y decir, esto es lo que yo quería. Efectivamente, qué bien, cómo me ha calado. Eso sería perfecto. Luego hay otros clientes que quieren quitarse el problema encima. Entonces, tampoco les hagas perder mucho tiempo. Yo en mis proyectos, personalmente, siempre en la primera reunión ya les digo que van a tener que implicarse. Que voy a trabajar con esta herramienta de la cocreación. Al final es una herramienta de trabajo. Y que se van a tener que implicar y hacer reuniones todas las semanas y hablar mucho. Pero, bueno, también, dependiendo del proyecto y de nuestra forma de trabajar, el cliente también se tiene que adaptar. Pero, bueno, la cocreación tiene muchas ventajas por lo mismo. Porque tenemos que asegurarnos de que estamos alineados con los objetivos del proyecto. Y de esta manera lo vamos a conseguir y vamos a mejorar el proyecto. Se puede compartir el diseño en tiempo real. Es decir, hacemos una videollamada, compartimos pantalla y vamos explicando todas las decisiones que hemos tomado con el diseño. Y vamos viendo toda la web. Esta es la manera, en tiempo real, es la manera que yo propongo para la primera vez que compartimos un diseño. En el que nosotros vamos explicando todas estas decisiones y vamos viendo todo. Incluso con el cliente, pero también con el equipo de desarrollo. Compartimos pantalla y vamos explicando todo. No enviamos un enlace de Figma y ahí va el diseño, dame feedback. Eso es muy difícil que salga bien. Es muy raro que salga bien. Y con los clientes sobre todo, porque a los clientes muchas veces les falta formación en proyectos web. Entonces, obviamente, necesitamos darles nosotros toda la información que les falta sobre las decisiones que hemos tomado. Asíncrono es cuando sí hacemos eso. Una vez que ya el cliente conoce todo el proyecto y ya lo hemos compartido en tiempo real, la segunda vez, después de las distintas iteraciones que hemos hecho del diseño, ya sí podemos simplemente decirle, pues, revisa la última versión del proyecto, que lo tienes en el enlace de Figma o Pemport, de la herramienta que sea. Ahora hablo más sobre esto. Transmite seguridad. Esto lo que quería decir es que tenemos que hacer, que colocar al cliente en un rol de cliente. Muchas veces, cuando tenemos inseguridad nosotros, porque a lo mejor estamos empezando, hemos hecho el diseño pero no sabemos si está bien o no, esa inseguridad hace que el cliente no se ponga en el rol del cliente, sino en el rol del profesor. Se pone muy nervioso, o sea, le transmitimos la inseguridad y entonces se pone a corregirnos el diseño, como si fuera el profe de la escuela de esto. Entonces, coge el boli rojo y, ah, esto un poco más grande, esto un poco más pequeño, aquí esto, uf, tiene mucho aire, quítalo, esto, aquí métele más diseño, no sé qué. Tenemos que transmitir seguridad para que el cliente sepa que no se tiene que poner a diseñar, que ya hemos diseñado nosotros. Y también ser honestos, porque hay veces que no estamos seguros, hay infinitas soluciones para un mismo problema, tampoco hay que ir de sobrado, ¿no? Hay veces que decimos, bueno, pues lo hemos hecho así, hemos colocado la imagen a la izquierda, el texto a la derecha, pero igualmente podríamos colocar el texto arriba y la imagen debajo. Esto hay muchas opciones, ancho completo, tal, ¿no? Hay muchas opciones que son igual de válidas. Entonces, ser honestos, luego ya después podemos hacer un test A-B y ver qué es lo que convierte más. Nosotros tenemos que estar probando constantemente. Entonces, hay veces que debemos transmitir seguridad y explicar por qué hemos tomado esa decisión, pero podemos dar distintas opciones, ¿no? Y muchas veces si el cliente se pone a corregir es porque nos ha visto inseguros y dice, ya me tengo que poner aquí a pensar cómo hago esto, que no tengo ni idea, ¿no? O sea, le estamos poniendo un problema. Comparte las dudas, ¿no? Dilo, ¿no? Tranquilamente esto viene un poco como a colación de lo anterior también, ¿no? Aquí vamos a salir con esto, con este botón rojo, pero puede que lo hagamos granate. Puede ser, las dos opciones son válidas, lo probaremos en un test A-B. Compártelo abiertamente, ¿no? Hay que ser honesto. Este yo creo que es la madre del cordero, ¿no? Los clientes muchas veces se enfocan en las soluciones y te dan indicaciones sobre soluciones de diseño. Te mueven las cosas de sitio, te cambian los tamaños, te cambian las cosas porque nosotros le estamos hablando de la solución, ¿no? Eso. Pues hemos puesto la imagen, hemos puesto el texto. No, no, no expliques la composición visual. Tienes que explicar el objetivo que estás persiguiendo porque es de lo que el cliente tiene que hablar, de los objetivos de negocio. He tomado esta decisión para cumplir con este objetivo. ¿Es este objetivo el que queremos cumplir? Sí. Pues entonces vamos a hacer esta solución, ¿no? Y cuando el cliente nos dé soluciones, nosotros no le discutamos si es arriba, si es abajo, a no ser que nos pida que justifiquemos los textos. Claro, si nos pide eso, no. Porque no es accesible. Pero siempre tenemos que preguntarnos por, preguntar al cliente, ¿me estás pidiendo que haga este cambio? ¿Qué problema quieres resolver? Y ya, tú planteame el problema y yo te doy la solución, ¿no? Utiliza herramientas, hay muchas. Como he nombrado antes, pues, para diseñar podemos utilizar Figma o Penpot. En la fase de diseño y prototipado, a mí me gusta decir que Figma y Penpot son herramientas de diseño, obviamente, pero no es lo más importante. Lo más importante de estas herramientas es que son herramientas de comunicación. Porque diseñar, podemos diseñar perfectamente con papel y lápiz, con el Paint o con Photoshop. Pero, ¿qué tiene de bueno Figma y Penpot? Pues, que podemos comunicar con mucha precisión lo que va a ser el diseño después cuando esté la web maquetada y desarrollada. Porque se puede ver el código, porque se pueden hacer prototipos interactivos, porque se pueden poner comentarios, porque nos sirve para pedir feedback de diseño. Y esa colaboración es lo que realmente le da valor, ¿no? La colaboración en tiempo real y en asíncrono también. Luego, para la fase de maquetación y desarrollo, en la que también deberíamos intervenir los diseñadores para asegurarnos, ¿no? Cuando jugamos luego a las siete diferencias de a ver mi diseño de Figma, Penpot y la maqueta, a ver las siete diferencias y vamos viendo lo que está bien y lo que no. Para eso, hay herramientas muy chulas, webvicio, que esto me lo enseñó Fernando Bacía Rebolledo, compañero mío, con el que hago muchos proyectos. Entonces, webvicio es muy útil porque puedes dejar comentarios de la web ya cuando está en fase de maquetación, cuando está en desarrollo. Y Eurio, no la conozco, pero es la herramienta que se usa en entornos más profesionales, ¿no? Más profesionales, no, perdón, que nosotros somos muy profesionales también. Me refiero en empresas grandes, ¿no? Que no hacen webs para empresas pequeñas, si no hacen diseño de producto, ¿no? Pues en la app de Facebook, por ejemplo, ¿no? Pues como más en un entorno más, no sé cómo llamarlo, ponerle nombre. Comunicación, pues para compartir los enlaces, para compartir también algunos comentarios. Slack, Discord, son herramientas de chat. Por correo electrónico también se puede dar feedback de diseño, sin problema, ¿por qué no? El otro día leía en Twitter a un compañero de la comunidad que se quejaba porque el cliente le había pedido los cambios, cada cambio en un correo. Y me han mandado chiste de correo, hasta luego. Bueno, primero es tu responsabilidad porque eres tú el que le tiene que dar las herramientas. Tú eres el profesional, eres el que le tiene que dar las herramientas de cómo lo hacemos los que llevamos años en esto y y estamos al día de las herramientas que podemos usar. Primero es tu responsabilidad y después, aunque no sea lo más ideal, porque lo ideal sería un Trello, una Sana, un Slack, un Discord, por correo electrónico, se puede hacer perfectamente. También nos tenemos que adaptar un poco a lo que el cliente sepa si no les hemos explicado primero cómo lo vamos a hacer. Y se puede hacer un correo por tarea. Tampoco es para llevarse las manos a la cabeza. Y Zoom, pues es una herramienta para hacer videollamadas y compartir pantalla, pues muy recomendable también. Luego, si tienes alguna duda, pues lo vemos. Esta es la última recomendación que la he dividido en varias, tengo varios ejemplos. Y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Siempre comprender por qué el cliente nos está diciendo las cosas, por qué nos pide ese cambio concreto, por qué nos está dando ese feedback y anticiparnos. Como comentaba antes, con cada proyecto vas aprendiendo. ¿Y qué aprendes? Pues los porqués del cliente. Y hay una queja entre los diseñadores, que es ya un chiste interno nuestro del gremio. Es que el cliente siempre me pide que haga el logo más grande. ¿Por qué los clientes nos piden que hagamos el logo más grande? A mí se me han ocurrido tres motivos. El primero, yo creo que el más extendido desde mi punto de vista, es porque no percibe que la web exprese su marca. Hemos utilizado a lo mejor una plantilla que no está personalizada y el cliente en esas imágenes de stock no se ve identificado. Entonces, el cliente, como hablábamos antes, te cambia la solución, no te dice el problema, porque no lo sabe tampoco. Pero tiene esa sensación de que la web no expresa su marca y entonces dice, ¿cómo lo hago yo? Pues hace el logo más grande. Claro, nosotros le tenemos que preguntar siempre, ¿por qué? ¿Por qué quieres que haga el logo más grande? ¿Porque no percibes que la web exprese tu marca? Venga, vamos a resolverlo de otras maneras, porque la marca no es solo el logo. La marca también es otros recursos gráficos, como por ejemplo, la tipografía, los colores, este tipo de ilustración o imagen. Vamos a ampliar el presupuesto y vamos a hacer una marca en condiciones para que la web exprese tu marca y no tengamos que hacer el logo más grande. También puede ser que tenga falta de conocimiento de diseño y piense que el logo tiene que estar más grande por eso o que necesite un equilibrio visual para compensar. Entonces, tenemos que explicarle por qué no es la opción más adecuada o quizás sí, a lo mejor hemos hecho el logo muy pequeño. Pues reconozcamos el logo y es un poquito más grande y ya está. No pasa nada. Más contenido. Esto es algo que también puede ocurrir y muchas veces lo estamos temiendo, tememos. Ay, como me pida que ponga más texto en esta columna, se me va a descompensar con la columna de la izquierda. Y entonces el cliente lo dice, no, no, uy, aquí te voy a pasar un texto, te lo voy a pasar porque esto, es que esto hay que explicarlo mejor porque esto es muy importante. Te voy a pasar tres párrafos para que me lo pongas aquí, debajo de este botón. Y yo, uf, claro, ¿por qué? Pues para más información, pues para, pues eso, faltan cosas, faltan cosas, yo quiero explicar, es que este producto... Entonces nos anticipamos. Entonces cuando le estamos presentando el diseño, le decimos, lo ideal sería que estas tres columnas tuvieran la misma cantidad de texto para que estuviera equilibrado visualmente y no le demos más importancia a un servicio que otro porque hemos quedado que los tres servicios iban a tener la misma importancia. Entonces ya el cliente no te va a pedir más contenido porque ya ha comprendido por qué tú quieres compensar las columnas visualmente. Si te pide más contenido, pues bueno, hay maneras de equilibrar las columnas aunque tengan diferente cantidad de texto. Pero bueno, nos anticipamos. Le voy a decir esto para que no se le ocurra luego pedirme que meta más texto, que sepa por qué. Este es un clásico. Más ítems... Se ríe Pablo Molatinos, que me encanta porque luego le digo, Pablo, mídeme a ver cuántas veces han hecho clic en este ítem de menú, que me lo voy a cargar. Y dice Pablo, 0,2% en tres años. Digo, genial. Y tú ya le explicas al cliente, vamos a poner solo tres ítems para jerarquizar, dar importancia, que el cliente no tenga que pensar. Le explicamos las bases de la usabilidad. Y entonces ya después de cuando acabamos de hablar, el cliente nos va a decir, sí, pero ponme también enlace al blog y enlace al contacto. Es que tengo unos artículos que, ¿cómo no voy a tener enlace al blog en el menú principal? Si me cuestan 200 euros cada vez. No, pero que lleguen al blog y después vayan a comprar. Sí quieres que se lean en el artículo, pero realmente lo que quieres es vender. Entonces nos anticipamos. Explicamos por qué no vamos a poner más ítems. El cliente, ¿por qué te pide lo del contacto? Aparte de los artículos, porque quiere que se pueda mejor. Quiere tener la seguridad de que el usuario va a poder navegar bien por toda la web, va a acceder a todos los contenidos importantes y todo esto. Aquí he puesto... Más elementos visuales, pero la frase es la que he comentado antes así de pasada. Le dicen, métele más diseño. Esto me pasaba sobre todo cuando yo empecé a diseñar. Me pasaba mucho porque a mí me gusta diseñar, ser minimalista, porque es un reto para las diseñadoras. Hacer un diseño con pocos elementos, que esté equilibrado y que comunique lo que necesitamos comunicar, pues es un arte. Entonces todos queremos hacerlo como esos diseños tan buenos que hemos visto cuando estábamos aprendiendo. Entonces lo hacemos así y es verdad que a veces, si no sabes hacerlo bien, el diseño puede quedar muy plano, muy soso. Necesitamos jerarquizar, contrastar. Es muy importante para que haya un equilibrio visual y comunicar mejor. Entonces muchas veces el cliente no dice eso. Métele más diseño, que quiere decir, introduce más elementos visuales en la composición. Entonces eso, pues a veces puede que el cliente tenga razón, para que la página sea más atractiva, para que se entienda mejor, para equilibrar. Entonces, si estamos haciendo un diseño minimalista, pues se lo explicamos. Aquí no vamos a meter un fondo muy llamativo, porque queremos que el usuario, la mirada se dirija a este otro punto, entonces ya no se le ocurre al cliente pedirte más elementos visuales. Más llamadas a la acción. Pues el cliente quiere fomentar la conversión, y entonces te puede pedir que pongas una llamada a la acción en el giro, en la cabecera de la página, nada más entrar ya una llamada a la acción, que eso puede ser una buena solución. Pero a veces, para ciertos productos o servicios, necesitamos primero explicarlo un poco y poner la llamada a la acción más abajo. No hace falta siempre poner la llamada a la acción above the fold. Pero el cliente te lo puede pedir. Ponme cinco botones, uno arriba, otro tal, para fomentar la conversión. Bueno, pues si tenemos una landing page en la que solo hay un botón, una llamada a la acción abajo del todo, nos anticipamos y explicamos. No lo colocamos arriba, porque necesitamos, no lo enseñamos y ya está, para que nos diga por el botón. Explicamos por qué no le hemos puesto el botón, nos anticipamos. Está internet lleno de memes, de que el cliente pide cambios. El cliente pide cambios, es que los cambios, ¿tú cómo manejar los cambios? ¿Cuántas rondas de cambios le dejas hacer a tu cliente? Bueno, pues efectivamente, si ya sabemos que el cliente pide cambios, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invita? Pues esto es igual, ¿no? Si ya sabes que el cliente te va a pedir cambios, pues anticipate, explícale todo muy bien para que no te cambie lo que tú no quieres que te cambie. O utiliza el método de la escalera, ¿no? Que usan algunos arquitectos que hacen el plano de la vivienda de dos pisos y no le ponen escalera. Y entonces al cliente, que sabes que te va a pedir un cambio, pues te dice, ah, pero si no le has puesto escalera. Y tú, hola, ¿qué fallo? Sí, sí, le pongo la escalera, le pongo la escalera. Y ya no te pide, ya el tamaño de la habitación no te lo discute. Pues esto igual. Pues hace una barbaridad y ya con lo otro no se mete, ¿no? El método de la escalera. Lo haréis. Bueno, para la conclusión, estaba yo en casa preparando la charla, digo, no sé si me voy a atrever o no. Pero venga, como estamos de buen rollo porque os puedo alcanzar a goza, voy a hacer un poco el ridículo. Os voy a pedir vuestro apoyo. Porque para la conclusión me he traído a Jorge Drexler. Porque es un cantautor que a mí me gusta mucho. Entonces, vamos a, a ver, voy a cantar, ¿vale? Pero necesito que deis palmas así, ¿no? Como en los conciertos. No sé, un tempo así bueno. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. muchas gracias por alcanzar a goza 2023. He visto que en un año se escribe así con Z. Me ha gustado. aragonés, ¿no? Orogonés. Bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Gracias, Ana. Vamos, unas preguntas. Venga. Que sea fácil, por favor. Sí, es muy facilita. A ver, es sobre pedir feedback a compañeros, ¿vale? que es uno de... Vale. A ver, yo en las cosas que he hecho tanto para mí como para otras personas, a veces he querido pedir feedback a compañeros, pero claro, a ver cómo lo haces. Todo el mundo está metido en su propio trabajo, proyecto, lo que sea que hago. Entonces, yo siento como que voy a darles un atraco. ¿Sabes? Hola, buenas. Les abro conversación y hola, que estoy haciendo esto para un cliente. Me van a decir, oye, no sé, yo estoy con los míos. ¿Cómo haces eso? Pues buena pregunta, Natalia, muchas gracias. Gracias a ti. A mí me encantaría que mis compañeros y amigos me pidieran feedback de diseño, la verdad. Para mí sería un honor que alguien quisiera saber mis argumentos sobre un diseño. La verdad, o sea, yo lo haría encantada, ¿no? Me imagino que tú, de tu entorno cercano, si hay algún diseñador o diseñadora, también estaría encantado de hacerlo. No veo por qué. Y además, hay, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, en Torre Lodones, que es un pueblo de la Sierra de Madrid, hacemos una meetup una vez al mes. Ahí estamos constantemente haciéndonos preguntas sobre, oye, me ha hecho un cliente esto, ¿tú qué le dirías? Oye, ¿cuánto cobrarías tú por esto? ¿Lo has hecho alguna vez? Nos resolvemos este tipo de dudas y nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Pásate, que estás a 20 minutos. Has estado, de verdad. Yo creo que la comunidad de WordPress tiene eso, ¿no? Tienes personas con las que una vez al mes en la meetup de tu comunidad local puedes llevarte el ordenador y es que vamos a eso, vamos a hablar de trabajo, a decir plugin y que el otro sepa lo que es y en un entorno seguro además y de confianza para darnos feedback, para pedirnos ayuda. Pues seguramente ni lo leeré. Hombre, claro que damos quedamos un día y yo encantada, vamos, de hecho ya te digo que yo dedico una vez al mes desde hace tres años en mi pueblo a hacer eso, a estar allí, a hablar de WordPress y que cualquiera que tenga cualquier duda me la pregunte en ese momento. O sea, ya tengo un espacio reservado de tres horas o cuatro si se alarga para eso. O sea, que yo encantada, claro. Sí, sí. A ti que te conozco sobre todo, pero vamos, la gente desconocida llega ahí y todo el mundo es bienvenido. O sea, las meetups las hacemos para eso y aquí hay compañeros que llevan otras meetups pues en Irún, en Granollers, en Barcelona, cualquiera para los que me estáis escuchando desde WordPress TV, ve a la comunidad local de tu ciudad y pide feedback de diseño. Ana, una pregunta, perdona, yo aquí. Sí, dime Esther. Has planteado tres perfiles para pedir feedback. ¿Cuál es tu opinión de pedir feedback a una persona totalmente ajena? Que no sea el cliente, que no sea un desarrollador, que no sea un diseñador. Un usuario. Un usuario, exactamente. ¿Te parece también importante? Muy importante. A ver, una cosa, mira, se me ha olvidado decirlo antes y con tu pregunta lo puedo decir. Cuando explicamos, bueno, lo he dicho a medias, cuando explicamos el diseño es importante que no expliquemos cómo se hacen las cosas. Haces clic aquí, se despliega un pop-up, eso no hay que explicarlo, hay que explicar los objetivos que hemos tenido en cuenta, las decisiones que hemos tomado, pero el diseño se tiene que entender a simple vista. Entonces, cuando alguien totalmente ajeno que incluso ni conozca el contexto, bueno, siempre hay que poner un poco en contexto, hay que decirle, eres un usuario que quiere comprar una camiseta azul de la talla tal, y entonces ya ves si cumple con el flujo o no. Siempre hay que dar un poco de contexto porque se tiene que poner en situación, si no, sería muy real y no serviría para nada. A no ser que le quieras pedir feedback de diseño visual y no de interacción, eso sí que podría ser. Aportando un poco de contexto, el contexto suficiente y sin explicar nada, es muy valioso para esto, no sé si van a saber que esta imagen es clicable, pues voy a preguntar a alguien tal y que me diga o incluso muchas veces podemos dar la pista, ¿se nota que esto es interactivo? No, yo nunca habría hecho clic ahí. O sea, que esas cosas sí las hacemos habitualmente y sirven, claro. Test de usuario, ¿no? Así un poco casero. Vale. Hola. Magnífica presentación. Muchas gracias. Tú sabes que los desarrolladores y los diseñadores nos llevamos maravillosamente, entonces yo como desarrollador siempre me gusta saber un poco lo que piensan los diseñadores siempre antes de mandarnos esas cosas fumadas que después tenemos que desarrollar, ¿vale? Pero bueno, una de las cosas que a mí me resulta siempre muy importante en los equipos de desarrollo donde hay diseñadores y desarrolladores es cómo dirigirme a un diseñador. Porque igual que piden feedback a los demás, yo soy del team del cero azúcar, ¿vale? De, oh, qué súper bien tu diseño, tal, no sé, empezar con el súper parrafa de maravilloso y genial y después te digo, pero, ¿por qué no? Entonces, me gustaría saber cómo te gusta a ti recibir los feedbacks y te gusta que te digan las cosas directas, oye, mira, aquí y aquí y aquí me gustaría hacer esto, esto, esto y esto y esto o si te gusta que te lo edulcoren un poquito, le pongan un poco de azúcar y demás. No, directamente y sin perder el tiempo. O sea, el trabajo, yo siempre pienso que la responsabilidad es mía. Mi trabajo es mi responsabilidad. Entonces, mi parte de tu trabajo es responsabilidad mía. Entonces, es mi responsabilidad mía hacerte sentirte cómodo a ti y pedírtelo de tal manera y explicarte lo que necesites saber para que tú te dirijas a mí de usted, por supuesto, como decía Mouratino y además sin miedo. O sea, es muy importante y sí lo he comentado en la presentación que hay que generar relaciones de confianza, entornos seguros para decir una de las cosas y no tomárnoslo como nada personal. Todos queremos que el proyecto salga bien. el cliente, el desarrollador, la desarrolladora, la diseñadora, el diseñador, todo, la clienta, el cliente, el cliente. Y estamos en eso, queremos que salga bien y tal. Antes de ponerte a diseñar, o sea, si te dedicas al diseño tienes que saber cómo hacer el developer handoff. Yo tengo un curso, ya no puedo decir porque no estoy en la slide de hablar comercialmente, pero hay muchos, lo puedes buscar en internet, developer handoff, que es lo que tenemos que saber los diseñadores de desarrollo, cómo hacer un buen developer handoff, que es cómo pasarle bien el diseño al equipo de desarrollo. Sobre todo lo más importante es la comunicación. Por eso es muy buena pregunta tuya porque me has hablado de cómo nos comunicamos, cómo le digo, le dulcoro, pero tenemos que compartir conceptos que todos sepamos de lo que estamos hablando. Si tú dices line height yo entiendo que es el interlineado o el alto de línea. Tenemos palabras distintas para referirnos a lo mismo, pero intentamos conocer cómo lo dice el otro y siempre eso, pues utilizar herramientas de comunicación como Figma, Penpot para poder entendernos bien y que tú veas el diseño con mis explicaciones y no tengas ninguna duda de lo que hay que implementar. Ya está. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.